Bueno mis amigos, con esta imagen vamos cerrando la transmisión en este séptimo encuentro de Erqueros, son amigos que se han venido desde diferentes comunidades. Bueno mis amigos, nos hemos trasladado hasta Rancho Norte, donde hoy se está desarrollando el séptimo encuentro de Erqueros a nivel departamental. Año tras año se realiza esta actividad donde muchos amigos vienen a interpretar el Erqueros. Hoy durante toda la jornada van a estar realizando este concurso y estamos con el Club Palerma. Muy buenos días, coméntenme, esta actividad es el séptimo encuentro de Erqueros. Sí, buenos días, séptimo encuentro departamental de Erqueros, por cuarta vez que lo estamos haciendo aquí en la comunidad de Rancho Norte. Bueno, ¿hasta qué hora, qué categorías, cuántos participantes? Estimamos la participación de las 50 personas, la anterior vez que hemos hecho en el 2020 han sido 65, pero esta vez como chocó con la festividad de la elección de la reina, estimamos unos 50. 50 participantes, ¿de dónde vienen los participantes? Hay de diferentes lugares, por ejemplo ahorita ya han subido, son de comunidad de Trancas, hay de Iscayachi, han subido y así de San Lorenzo, vienen del Valle y de todos los lugares del departamento de Entre Ríos igual que están viniendo y otro de Bermejo también. Hoy hasta las 5 de la tarde más o menos ya va a ser la premiación, ¿todavía pueden participar y pueden llegar participantes? A las 12 en punto estamos empezando ya con el concurso, yo creo que lo queremos hacer lo más temprano posible porque la gente viene de lugares alejados y para volver es el problema. Bueno, la invitación, ¿dónde están? Ubicados al margen del concurso, hay platos, se pueden servir, son platos típicos también, ¿no? Sí, estamos con la gastronomía criolla del lugar, tenemos las sopas, el saisi, las rangas, los picantes, el chancho, el chancho a la cruz, tenemos también pacú y a la pasilla ahí. Bueno, ¿dónde están ubicados? ¿Cómo pueden llegar hasta aquí? Estamos aquí en la comunidad de Chancho Norte, unos 200 metros antes de llegar al cruce a la queñua, sobre el asfalto. ¿200 metros? 200 metros. Ok, ahí está la invitación, gracias. Vamos a mostrarles, aquí están esperando los erqueros. Aquí están los erqueros. ¿Cómo se llama amigo? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Dónde? ¿Va a participar? Sí, pero para que ya no hay premios. ¿Esto es el calentamiento todavía, no? Calentamiento, es el calentamiento. ¿Dónde está? Pino Norte. ¿Pino Norte? A ver, pucha, vamos a ver. Ahorita voy a subir. Ahorita voy a subir. Ahorita voy a subir. Ahorita voy a subir. Bueno, hay Pino Norte. Venga, vamos a ver, aquí vamos a subir al escenario. Aquí está la previa. Un compañía Norte, ande bien usted. ¿De la compañía? De la compañía del Valle, maicito. ¡Qué bárbaro es! Este es de los míos. ¡Ah! Vamos a ver. El Valle Presente. Un río. Un río. Un río y un río chelano. Un río chelano. En la plaza de San Lorenzo, muchos tengo que atender, en la plaza de San Lorenzo, muchos tengo que atender. Tengo una silla dorada para sentarme vidita, para sentarme vidita, de donde quieras que lleves. Para sentarme vidita, de donde quieras que lleves. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un fuerte aplauso! Están subiendo más. Aún no comienza el concurso. Vamos a ir por allá, Giovanna. Coplero, Coplero con Erge. Las dos cosas. Bien. Pino Zurdo, Pino Norte, Rancho Norte. Dale Pinoz. Adelante. Bueno, mis amigos, la invitación está hecha para que puedan llegar hasta este sector, Rancho Norte, donde se está realizando el séptimo encuentro de erqueros. ¿No? Los vamos a invitar. Vamos a ir a hablar por allá. Allá están. Aquí hay otro erquero. Vamos a hablar un poco con mis amigos. Vamos mostrando. Buen día. Buen día. Buen día. Buenas, buenas. Usted va a participar, mi amigo. Claro. Bueno, eso. ¿Va a ganar? Como ha salido la propaganda. ¿Va a ganárselo? ¿Desde dónde ha venido? Yo soy de allá del barrio, soy un bolívaro. ¿Cómo bolívaro? ¿De San Loro? Yo soy condoreño, Pedro. A ver, ¿nos puede escalar un poquito? Vamos a escuchar un poquito. Mi amigo, ¿cómo se llama? Pedro Afarillo. Don Pedrito. A ver, Don Pedro. Mira ese cuerno tan grande. ¿Cómo se hace el erque? Yo, pues. Está bueno. ¿No? Todo grande. La caja grande igual. Claro, pues. Para que nadie gane, pues. Para que gane. Capísimo. Vamos, vamos, vamos. A ver, vamos a escuchar. A ver, vamos a escuchar. Ahí viene el erque de pinos. A los erqueros que vayan llegando, por favor, que se vayan a medir. ¿Cómo se hace el erque? Un poquitito, cuéntenos a nuestros amigos. ¿Cómo se hace el erque? No, pero es que... El que busca dos astas. Dos astas. Ya hay pegadas aquí, yo... ¿Esto, dos astas? Una vez, cuando yo estaba tocando las ruedas... Que hermosa la previa. Entonces me han hecho el erque de pinos. A partir de ahí, por eso, yo le he puesto su madre. ¿Este, pero era uno solo o...? Un solo, un solo. Un solo. ¿Usted ya lo ha...? Ya lo he curado para cobrar. Ahí se salía el aire. Ahora, ¿qué tal suena? Otra suena igual, nomás. A ver si... Ahí va a sonar, a la sonar. ¿Qué le falta a la pajuela? Él tiene las cañas. ¿La mujer? Ahí. 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 Ahí, ahí. Ahí. Bueno, allá tenemos el escenario también. Mientras va a alisar Don Pegrito, su... Su cañita, La Pajuela Vamos mostrándoles esta previa Aquí en el Concurso Encuentro Departamental de Erqueros Eso Pino, gracias Desde Pino, mi amigo Pino, por favor En la previa No es el concurso, no se gasta en el aire Todavía estoy en una reserva Vamos, el siguiente Calentando Erques La previa Del séptimo encuentro departamental de Erqueros Gracias Aranjuez, gracias Ejo Gracias a la alcaldía municipal Bueno, Hernán, bueno, estamos en vivo Una vez, un año más Aquí presentes En el encuentro departamental de Erqueros Que se ha iniciado con acitar, ¿no? Sí, evidentemente Nosotros vamos todos de acitar Y Y bueno, había una partecita dentro De la cultura de la tarija, que estaba un poco Vacío Y era esta parte Descatar a estos grandes instrumentistas De la categoría de 60 años Paracío Porque es la primera Y la única vez que lo van a poder ver en directo Esa es la hermosura que tiene nuestro Valle Central de Tarija Son tres categorías Pero la más fuerte de la de senior Porque ahí está la riqueza de nuestra cultura Nuestros Los capos Los más Los que se los escucha solamente por radio Ellos vienen a tocar aquí en vivo Y gratis Gratis para toda la gente Que le gusta esta música bella de tarija Las otras categorías ¿Cuáles son también para ahí? Sí, tenemos tres categorías La categoría niños Que es de 6 años A los 15 años Ya Tenemos la categoría mayores Que va de los 16 años Hasta los 59 años Y la categoría senior De 60 hacia adelante ¿Cuánto es el premio? Sí, evidentemente Se tiene premio En económico Como incentivo Para los participantes Para los que se cose En grandes distancias Y luego también A cada persona que se inscribe Se le da Sus incentivos De su alimentación Y sus desviderios ¿De qué depende De que bueno Saquen al ganador? ¿Qué es lo que se califica En este momento? Sí Tenemos Tenemos tres puntos Muy importantes Para poder calificar A los participantes Uno es La presencia Del intérprete Cómo está vestido Con la ropa De chapaco ¿Ya? Y la otra Es De que Tenga El punto Exacto Para poder Interpretar su punto No nos olvidemos Que en los intérpretes De Lerque Se conocen varios puntos ¿A cuántos participantes Hoy se prevé De tener en este concurso? Bueno En la pasada gestión Antes de la pandemia Hemos tenido 78 participantes En las tres categorías Ahora esperamos Entre un poquito más O lo mismo La gente sigue llegando Eso es lo más importante Aquí Bueno El evento Ya está empezando Les esperamos A todos A todos Los que son Amantes De la música Folclórica De Tarija Más que todos Los instrumentos Típicos Este evento Acaba de empezar Y termina A las 8 de la noche ¿Cuál es la previa? ¿Hasta qué hora empieza El concurso? Los concursos Dentro de una hora Ya empieza La categoría Menores A las 3 de la tarde Tiene programado La categoría Mayores Que es la que Tiene mayor cantidad De participantes Y cerramos Con la brocha De oro Con la categoría De los senior Que es lo máximo Lerma Aparte de disfrutar Bueno Bueno Ahora está Don Pegrito Ya Ya está Don Pedro Ahí está Don Pedro A ver Le va a hacer Ahí Contra Al Paicheño A ver Métale Quien suena Más fuerte Todavía está Preparando Ahí ¿No? Ahora Métale 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 ¡Felicidades, pegrito! ¿Cuántos años ya usted tocando? ¿Va a participar en la categoría señal, eh? ¡No se pierde ni uno! ¡Felicidades, don Pedrito! Esperemos que gane. ¡Suerte! ¡Suerte en el concurso! ¡Siguen llegando! Vamos a mostrar por aquí, vamos a ir mostrándoles un poquito a nuestros amigos, siguen llegando. Y como se ha mencionado, hay los platos, platos típicos. Vamos a mostrar por este sector. ¡Véngase! Este es el menú que tenemos. De lado, allá. Allá está el menú. Hay sopa de arroz, sopa de maní, saize, picante de gallina, picante mixto, ranga, chanchaloya, costillitas, chanchalacruz, pacuana mordaza, saba. Ahí estamos observando a todos nuestros amigos que han llegado a este sector. Vamos a escuchar a unos cuantos cerqueros más. Aquí vamos a escuchar a ver, va. ¡Buenas, mi amigo! ¿A dónde va a representar usted? San Agustín. San Agustín, provincia cercano. ¿De dónde? San Agustín, provincia cercano. San Agustín. ¿Usted, mi amigo? Yo soy de canchones, comida cercano. ¿Qué tal? ¿Cómo le ve el concurso? Lindo. La primera vez que venía yo aquí. ¿Primera vez? Sí. ¿A ganar? A ver. Esperemos, ¿no? Esperemos. A ver, ¿será que nos puede tocar al hito? Aquí primero de San Agustín, a ver. A ver. Ahí le toca el fuerte. Así. Ahora vamos a escuchar a unos bé odines y volúmen. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a buscar a más Erqueros Por aquí tenemos más Erqueros Bueno, bueno, ¿va a participar? Bueno, está bueno, venido a ver si, como un poco, participa un poco a ver. Muchos participantes, ¿no? Muchos arqueros. Sí, ya están llegando pocos pocos de todos los chicos de la ciudad. Ok, ahí lo vamos a escuchar aquí a nuestro amigo. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se llama usted? Santo Villa. ¿Desde dónde? Alto España. ¿Alto España? Sí. ¿Alto España presente? Sí. Ok, gracias. Vamos aquí, mi amigo. Bueno, ¿cómo se llama, mi amigo? Yo me llamo Andrés Vega. Vengo de Ancón Grande, del municipio de Uriondo, de la Tierra de la Uva. ¿Desde Ancón Grande? De Ancón Grande, de Tierra de la Uva. Bueno, a ver, háganos escuchar un poquito. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ir allá! ¡Mi amigo también! ¡Lo hemos visto! ¡Bueno! ¡Ya ha hecho la previa! ¡Buenas mi amigo! ¿Desde dónde? ¿A dónde se ha representado? ¿Dónde se ha venido? De la comunidad de San Pedro del Sol venimos a hacer la participación con los instrumentos de leer como se denominan A ver, te muestro un poquito Este es el más pequeñito de todos los que hemos visto ¿Qué tal suena? Pequeñito pero sonador A ver, vamos a escuchar Para ahí está, se está preparando ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ahí! ¡A ver! ¿Cómo suena? ¿Cómo toca el Ereque, mis amigos de Huacata? Desde Colorado Ahí está, ahí está el sonido desde Colorado Aquí, mi amigo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, mi amigo? Rogelio Villa Saldaña Don Rogelio, ¿a dónde estás representando? Depaich, te represento ahora aquí Lajos Depaich, ya me trae una... Otro represento de Lajos, Mercedes Lajos, ahora Lajos, métale Ahí está, gracias Ahí está, gracias Bueno, mis amigos Con esta imagen vamos cerrando la transmisión En este séptimo encuentro de Erequeros Son amigos que se han venido desde diferentes comunidades ¡Gracias! 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 Los dejamos y nos traemos a otro punto de la ciudad para mostrarles cómo se desarrolla el Churo Carnaval 2023, el Carnaval Chapaco. Bueno, mis amigos, con esta imagen vamos cerrando la transmisión en este séptimo encuentro de Herqueros. Son amigos que se han venido desde diferentes comunidades. Son amigos que se han venido desde diferentes comunidades. Son amigos que se han venido desde diferentes comunidades. Son amigos que se han venido desde diferentes comunidades. Son amigos que se han venido desde diferentes comunidades. Son amigos que se han venido desde diferentes comunidades. Son amigos que se han venido desde diferentes comunidades. Son amigos que se han venido desde diferentes comunidades. Son amigos que se han venido desde diferentes comunidades. Son amigos que se han venido desde diferentes comunidades. Son amigos que se han venido desde diferentes comunidades. Son amigos que se han venido desde diferentes comunidades. Son amigos que se han venido desde diferentes comunidades. Son amigos que se han venido desde diferentes comunidades. Bueno mis amigos, de esa manera se vive el carnaval Chapaco 2023 Con todos los cerqueros representando a diferentes comunidades Los dejamos y nos traemos a otro punto de la ciudad para mostrarles